Hola a todos espero se encuentren bien con mucha hambre y con ganas de prepararse esta rica y deliciosa merienda que le encuentran casi en cada puesto en cada esquina en México y realmente son una delicia sumamente sencillas de preparar y muy ricas para el antojo bueno vamos a empezar pero antes de empezar les voy a sugerir que si no se han suscrito que por favor lo hagan y que si les gustó este vídeo me regalen una manita para arriba y para todas las personas que van llegando a este canal bienvenidos bienvenidas espero que este vídeo les sirva de utilidad y ahora sí vamos a empezar bueno aquí como ven solamente tenemos un solo ingrediente es muy sencillo de preparar nuestra merienda muy rápida solamente estamos usando salchichas de cerdo de pavo de lo que ustedes prefieran de res lo que vamos a empezar a hacer es simplemente cortarlas para poderlas llevar a freír la cortamos por la mitad y con unas tijeras de cocina simplemente las abrimos como en tipo de cruz inclusive si no quieren si no tienen tijeras de cocina lo pueden utilizar con un cuchillo no hay problema bueno ahora lo único que vamos a hacer es llevarlas a la estufa para poderlas freír bueno aquí yo tengo mi cazuela a temperatura alta y lo que hice es añadir dos tazas de aceite puede ser de canola de vegetal de soya del que ustedes tengan en el que ustedes se les haga fácil trabajar a mí es vegetal entonces lo que voy a hacer es calentarlo antes de añadir mis salchichas a la estufa bueno aquí ya les añadí las vamos a dejar aquí por aproximadamente unos cinco minutos no más ya cuando veamos que las empiezan a abrir las salchichas entonces los vamos a retirar ahorita les voy a mostrar de mientras les sugiero que traigan una plato con una toalla absorbente para que pueda absorber algo de la grasa que va a soltar bueno aquí ya los vamos a retirar miren como ya se abrieron entonces eso ya me bueno yo aquí ya las tengo en mi papel absorbente ya para que se sirve todo el aceite y poder servirlas pero en este momento ya están estuvieron por aproximadamente de cinco a siete minutos a temperatura alta y ya ahorita ya están listas para servirlas entonces déjenme las sirvo para que estos son muy ideales para una merienda o simplemente si quieren comer algo que no se come todos los días porque realmente no es tan saludable pero pues de vez en cuando no hace daño verdad bueno ahora déjenme les muestro miren aquí están las puse en estas charolas que realmente me recuerdan mucho cuando las compraba yo cuando salía de la escuela de la universidad entonces lo único que voy a hacer es ponerle pues que salsa capsul mostaza crema como me las vendían entonces para revivir esos momentos bueno miren este es el producto final díganme si no se les antoja si no se les hace agua la boca porque la mía realmente se está haciendo agua la boca déjenme les pruebo y les digo qué tal sabe están delicioso realmente me trajo muchas memorias a mi cabeza y los sabores realmente son riquísimos ojalá lo puedan hacer yo con esto me despido cuídense mucho y si les gustó este video no se les olvide regalarme una manita para arriba déjenme sus comentarios y nos vemos en la próxima adiós adiós